Así está el tránsito hoy, mirá Sacaron la barrera del más fuerte Autos que vienen de aquel lado Que se metieron porque no está la barrera Entonces vienen del otro lado Acá un tráfico de... Ahora se agilizó un poquito porque se fueron los colectivos Pero recién no se podía ni mover A ver, mirá Estos que vienen del otro lado Camionetas que vienen en marcha atrás Un quilombo Estamos en la esquina de la vieja terminal Mirá, mirá, mirá En contramano se mandó directamente Es más fácil, ¿eh? Directamente el tipo del Volkswagen se mandó en contramano Me chupan un huevo todos los que vienen de frente Y la camioneta que quedó cruzada ya Ahora se agiza Lo siento, ¿eh? Ah... Ajá Ajá Gracias por ver el video.